Basta ya de miedo, basta ya Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero, algo está muriendo, óyeme Algo está pasando, escúchame El corazón, despierta ya Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan sin decirles nada Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan sin decirles nada Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba Basta ya de miedo, basta ya Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero, que el mundo no se acaba el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan sin decirles nada Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan sin decirles nada Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, abrázame para que todos sepan sin decirles nada Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida